El adelanto, el tráiler de Bird Box es algo más que prometedor. Sandra Bullock con los ojos tapados con una venda, lleva a su lado a dos niños también imposibilitados de ver. Caminan temerosos por un bosque. No sabemos lo que acecha, pero comprendemos o intuimos que sí debe ser aterrorizante. Ahora, cuando vemos la película, sobre todo en sus primeras escenas, digamos hasta los 20, 25 minutos Bird Box mantiene fuerte la tensión, pero lo que sucede, metafóricamente, es curioso. Como si la directora Susan Bier, que nada tuvo que ver en su pasado como realizadora tanto en su Dinamarca natal como en su salto a los Estados Unidos con el cine de género o lo postapocalíptico, se cansara de tensar la cuerda. Newsletters clarín como si la metáfora de que no se puede ver, porque unos seres no imaginarios, pero sí, invisibles, porque no se los ve, se trasladara al espectador, que no puede sacar los ojos de la pantalla de la tele, o del smartphone, o la tablet, cuando mira esos atrapantes primeros minutos de Bird Box. Porque después pasan otras cosas. El arranque, decíamos, es prometedor. Malorie, Bullock habla a cámara. Su tono es admonitorio. No le discursea al espectador, sino a esos chicos de los que hablábamos y que no tendrán nombre, serán chico y chica. Les advierte que no deben sacarse las vendas por nada del mundo de este mundo u otro, porque insistimos que a lo que se le teme no se sabe, hasta ese momento qué o quiénes son. Luego, la película va cinco años atrás. Bien, la película va cinco años. En 2018, había que guardar silencio para no ser detectados y que los seres extraños no los aniquilaran, acá no hay que verlos. La gente se suicida. ¿Por qué? Tampoco lo sabemos. Se golpea la cabeza hasta sangrar ante un ventanal. Ingresa a un auto en llamas. Malorie, que está embarazada, viaja en el asiento de la acompañante. Hasta que por X motivo debe descender del vehículo, y termina en una casa, rodeada de gente común. Como ella. Que teme, pero que no se quiere quitar la vida. Que se ayuda, o no, que intriga. Bird Box cambia radicalmente luego de ese arranque. Porque así como lo hace, el ir y venir al pasado y al presente más que sumar resta interés. Bird es una directora que ha sabido revelar y detallar la condición humana en películas dramáticas como Corazones Abiertos o Hermanos. Lo suyo no es era el terror paranormal, así que es por lo menos extraña la decisión de ponerla detrás de un proyecto como este. Tiene mucha producción y se nota, se ve en la pantallita. Que cuenta con un elenco conocido, empezando por John Malkovich, Trevante Rhodes, Luz de Luna, Sarah Paulson, compañera de Bullock también en Océans 8, Jackie Weaver, El lado luminoso de la vida, Tom Hollander, Bohemian Rhapsody, BD One, el científico malo de las sagas Jurassic Park y Jurassic World, Bullock. Cuando no hace comedias o protagoniza filmes de acción, ya es una especialista en jugar papeles de mujer que sobrelleva todo con tozudez, sea una astronauta perdida en el espacio en gravedad o la abnegada de un sueño posible, que le valió un Oscar. Así que aquí lidiará contra todo, ese, lo hay, ese que sea, n, el asunto es que todo se alarga innecesariamente con, más que giros, subtramas endebles, y del miedo a lo desconocido se pasa al determinar aburriéndose, Bird Box, Buenadrama, Horror. EU, 2018. 125, Sam 16. De, Susan Beer. Con, Sandra Bullock, John Malkovich, Tom Hollander. Disponible en, Netflix. EU, 2018. 12, Sam 16. De, Susan Beer. Con, Sandra Bullock, John Malkovich, Tom Hollander. Disponible en, Netflix.